que nos están moviendo, que nos están diciendo a nosotros cuáles son los resultados que cada uno de los maestros en las escuelas le están calculando, están anotando en sí que es. Entonces, esta mañana después de haber escuchado, vamos a revisar ahorita nosotros una interpretación o vamos a tratar de interpretar y analizar lo que anotaron como retrobados en la captura del primer trimestre, todas y cada una de las escuelas. Ahorita vamos a poner como ejemplo tres sectores. Vamos a escoger el sector número uno de las escuelas primarias federalizadas y vamos a tratar de analizar o ver qué resultados se alojaron en cada una de las nueve zonas que tiene el sector número uno. Ese sector número uno nos está arrojando a nosotros que en una de las zonas tiene alumnos reprobados, en español 25, en otra zona tiene 39, en otra zona tiene 27, en otra de las zonas tiene 12, en otra de las zonas tiene 52 alumnos reprobados, en español, en otra 16, en otra 47, estamos viendo ahorita ahí, ya lo acabo de poner, lo acabo de poner, 47, otra zona 65, y otra zona tiene 13. Nos da un nivel entre, y la que menos tiene, tiene 14. Pero sí es importante revisar que todas las nueve zonas tienen alumnos reprobados. Estos números son números concretos, los que tenemos nosotros, son números del total de alumnos que tiene la zona, no es un porcentaje, son números, son 296 alumnos de X número de alumnos que tiene el sector número uno. Y son 246 alumnos que tiene el sector número uno reprobados en matemáticas. Entonces, si ahorita nosotros ya sabemos, el jefe del sector ya sabe, los supervisores de las nueve zonas, los directores, por supuesto, de cada una de las zonas, y indudablemente que los más ocupados deben de estar en esto, son los docentes, porque ya ellos anotaron, ya capturaron la relación de alumnos que tienen aprobados y reprobados. Entonces, este es muy importante, debemos nosotros de partir, con estos números que tiene el jefe del sector número uno de esta zona, cuáles son las líneas de acción que nosotros tenemos que implementar para que metodológicamente y con todas las estrategias que nosotros encontramos, porque la aprobación es multifactorial, nosotros ya sabemos que son muchos factores los que inciden en eso. El dato este que tenemos es muy importante para nosotros. El ciclo escolar nos dio la oportunidad a nosotros de ubicarlo en el ciclo que a lo mejor sus competencias serán las mejores para eso. Lo asignamos al primer ciclo, que es primero y segundo. Esa es otra manera que tenemos que, la responsabilidad que tenemos es de cuidar el perfil también de los docentes para asignarle cualquiera de los grados que deben de tener. También otra cosa que sí tenemos que tener muy claro, que es este análisis que nosotros estamos haciendo de una manera muy general, de una manera oportuna, creemos, es el primer trimestre, a lo mejor ya en algunas escuelas tienen capturado seguramente ya hasta el segundo trimestre. es qué vamos a hacer nosotros o qué estamos haciendo nosotros todos, porque esto es de competencia, es competencia de todos y cada uno de los actores que participamos en esto, en el ámbito de la competencia de cada uno de nosotros. Si ya, yo ya tengo la certeza de que las escuelas de mi sector, de mi supervisión o de mi zona, ya hicimos este análisis. Creo que es un gusto. Buenos días compañeros, maestros, supervisores, de este sector, a ser técnicos, pedagógicos. Estamos en este día. Para nosotros es algo interesante y novedoso, ya que por primera vez la dirección de primarias entra en esta dinámica lo que es la agroemocracia en coordinación con formación continua y queremos aprovechar para dar a conocer pues nuestras... Gracias.